Por mucho tiempo la falta de recursos para financiar acciones encaminadas a la seguridad e insumos para la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada fueron el principal tema de discusión, considerando la crisis de violencia que enfrenta el país. En el Plan El Salvador Seguro, se estableció que 1.850 millones de dólares eran necesarios para la implementación de políticas públicas que ayuden a reducir acciones delincuenciales. Se planteó como fuente un impuesto cobrado a los servicios de telefonía. Ya con este fin, el 2 de octubre la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones anunció la baja del 13.86% en la tarifa de telefonía y de 11.11% en el cargo básico residencial. Entró en vigencia el 1 de noviembre y con esto se buscaba que de aplicarse un impuesto no hubiera perjuicio para la población. En la plenaria del jueves 29 de octubre en la Asamblea Legislativa, con 48 votos fue aprobada una contribución especial para la seguridad, aplicable en los próximos 10 años. El impuesto ha entrado en vigencia, pero junto a él también surgen dudas sobre su aplicación. Una de ellas, ¿por qué algunas empresas han informado a sus usuarios un aumento en lo que pagan por sus servicios si la CIGET ya había bajado el costo máximo de las tarifas? Esta superintendencia aprobó una tarifa máxima, lo cual reduce el valor del minuto. Por lo tanto, la población salvadoreña debe exigir también el cumplimiento de esta tarifa. Blanca Cotto explicó además que un pago extraordinario no va acorde a lo establecido. La superintendenta ya está alerta y se ha iniciado una investigación. Verificar el cumplimiento de las tarifas máximas aprobadas por la superintendencia, por la Junta de Directores y Directoras. Nosotros esperamos que todas las compañías cumplan con este mandato de ley. Pero además, de acuerdo a la Defensoría del Consumidor, por ejemplo, al hacer una recarga de un dólar por servicio de telefonía, ahí debe ser incluido el impuesto al IVA, la contribución especial que equivale al 5%, el valor neto y el servicio pagado. Hay 85 centavos que van cargados al servicio de telefonía, hay 11 centavos que van cargados al IVA y 4 centavos que van cargados de ese dólar a la contribución especial. Ese es el mecanismo autorizado por el Ministerio de Hacienda. La Defensoría explicó que los únicos autorizados para operar como agentes de retención son las empresas de telefonía. Toda la cadena de comercialización a través de los distribuidores, hasta el último de los vendedores que vende el servicio, valga la redundancia, al consumidor final, no están autorizados para hacer esta retención. Por lo que piden a la población que si creen que se les está vulnerando sus derechos con cobros no acordes a lo establecido, lo denuncien, acercándose o llamando al 910, que es el número de la Defensoría, o en la Dirección de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda. La población no tendría que ver un impacto dada la reducción en la tarifa máxima anunciada hace dos meses por la CIGET. Con imágenes de Everávalos, informó Crisia Recinos.